Producción de las musicales Fáucar Siempre adelante, Edio y Wilde De la mano con estudio líder Wilmer Valentín Es el guaducaño ¡Y que cante! ¡Edith! ¡Edith! ¡Edith Soto! ¡Chibolita solterita carnavalera! La chocan, la llena puyón La chocan, la llena puyón Y el cura cantar y mora Y el cura cantar y mora La chocan, la llena puyón La chocan, la llena puyón La chocan, la llena puyón ¡Para quemar la pavulina de la Cruz! ¡Esa batería, Cristian Díaz! ¡Ese bajo, Pedro Cuyurucco! ¡Para quemar la pavulina de la Cruz! 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 ¡Mamuay! ¡Edi! Y para el ser que me dio la vida Para ti mamita linda Hilda Bernardo Valencia ¡Mamuay! Así se baila, así se basa ¡Tipaqui, tipaqui! ¡Con los atrevidos del amor! Y con mi herida Bernardo Ciano ¡Lo justo! ¡Gracias!